Muy bienvenidos a esta decimocuarta jornada avícola, sustentabilidad, un compromiso con el sector por y para la avicultura organizado por el doctor Isidro Molfese junto a Red Alimentaria. A continuación vamos a darle la bienvenida a los organizadores para que den unas breves palabras de bienvenida a la jornada. Bienvenidos. Muy buenos días a todos, nos encontramos una vez más en la decimocuarta jornada avícola hoy y diríamos que ya estamos cumpliendo un gran anhelo de sostener, de permanecer y de continuar un tema que nos propusimos junto al doctor Isidro Molfese desde el primer día. Acá estamos dándoles la bienvenida y quiero agradecer especialmente a los anunciantes patrocinadores que lo hacen posible y también a las asociaciones que nos acompañan. Buen día doctor Isidro. Buenos días Débora, ¿qué tal? Y bueno, saludamos a toda la gente, a toda la gente amiga y como decís, felices por haber llegado hasta aquí. Hace cinco años, en este momento recién estábamos hablando de hacer algo y ya son catorce ediciones y con una respuesta favorable. A mí me gusta hacer una especie de estadística en relación con todo lo que trabajamos y destaco sobre todo que ya tenemos, vamos por el disertante ciento veinticuatro, que no son pocos, a pesar de que se han repetido varios, el hecho de que son casi todos jóvenes de la región, cuando a mí me tocó comenzar, no teníamos gente con experiencia en la región, todos venían de sobre todo del norte, y después empezaron a llegar de Europa, y hoy tenemos la suerte de tener profesionales del nivel que van a poder apreciar hoy, abordando temas bien profundos, además de interesantes, y yo les comentaba en jornadas anteriores que me llamaba la atención la cantidad de docentes que se registran. Bueno, ahora en esto de mirar un poco los números, me llama la cantidad de veterinarios y tenemos temas que maneja un ingeniero en relación con estructuras, realmente la gente se interesa con el programa y ya sabemos lo que son el resultado de las encuestas, cada vez que terminamos una jornada, el comentario de la gente es bueno, favorable en relación con el programa. Y bueno, esto es el resultado de un equipo, aquí no hay alguien en particular para destacar, porque aquí trabaja muchísima gente, parece, estamos poniendo la cara nosotros dos, pero es tanta la gente que trabaja, es increíble, porque eso es un equipo donde a nosotros a lo sumo nos toca coordinar un poco, pero el equipo que se arma entre todas las empresas, que además ahora cada vez son más, todos los disertantes, todos los aficiantes, los difusores, les llama la atención, que se ofrecen para difundir nuestra actividad. Así que, ante un panorama así, tan positivo, lo que tenemos que hacer hoy es tratar de aprovechar todo lo que estos jóvenes, porque realmente son todos jóvenes con experiencia, porque ya van a ver los antecedentes de cada uno, además de la formación, son muy buenos profesionales, que seguramente van a ayudar mucho al sector en los países hispanoparlantes. Yo realmente quiero compartir con vos y con toda la audiencia y con todos aquellos que son parte comprometidos en apoyar el compromiso que tiene que ver el intercambio de saberes, la vocación de querer enseñar y de querer conversar acerca de las experiencias, que es algo que enriquece a todas las partes. Entonces, doctor, ¿qué le parece si estamos listos para dar comienzo a la décima cuarta jornada avícola? Y tratar de obtener todo lo más positivo posible. Patrocinan la décima cuarta jornada avícola, sustentabilidad, un compromiso con el sector por y para la agricultura. Alinat, Cladan, Fibro, Friorraf, Thermofin, Betson, Aviagen, Cabaña Vicola Feller, Caliza, Grupo Mota, Meiko, Bepa, Biafar, Silva Fid, Gabriel Poggio, Mainali, Ensol, Newgen, Catanio, Tecprofit, Ehrlich, Industrias Tecnológicas. Auspicia en la décima cuarta jornada avícola, sustentabilidad, un compromiso con el sector por y para la agricultura. Universidad Nacional del Noreste Argentino. Centro de Empresas Procesadoras Avícolas. Grupo de Trabajo Avícola, Asociación Argentina de Zoonosis, Cámara Argentina en la Industria de Productores Veterinarios, Asociación Grupo de Especialistas Avícolas, The World Poultry Science Association, AMEBEA Entre Ríos, Asociación de Productores Avícolas del Sur, Federación Nacional de Avicultores de Colombia, Asociación Española de Productores de Huevos, Productores Avícolas de Honduras, Impro Huevos Guatemala, Asociación de Agricultura de Tehuacán, Cooperación Nacional de Agricultores del Ecuador, Sociedad Cubana de Producción Avícola, AMBEIC, FEDAVI, Universidad de Lomas de Zamora, Universidad de la Empresa, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional de Mar de Plata, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Perú, Universidad de Concepción del Uruguay, Facultad de Ciencias Agrarias, Instituto Tecnológico Universitario, Universidad Nacional del Litoral, Facultad de Ciencias Veterinarias, Universidad Nacional de Córdoba, Universidad Nacional de La Plata, Universidad de Belgrano, Facultad de Ciencias Agrarias, Universidad Nacional del Centro, Facultad de Ciencias Veterinarias, Tecnoficta Conecta, GC1 Argentina, Asociación Red Agroalimentaria, CACER, CALIVA, CAME, ALATI, PRO-ECUADOR, ATSE, IPSAL, Low Carbon Business Action Programa de la Unión Europea, Asociación de Periodistas Agroalimentarios, SONMEDIA PARTNER, SOLO AVES Y PORCINOS, HADICULTORES, ENGORMICS, MAÍZ Y SOYA, PUBLIVORA. Hola, en nombre de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional del Nordeste, queremos saludar y desearles muchos éxitos en esta decimocuarta jornada avícolas organizadas por Red Alimentaria y el doctor Isidro Molfese. Deseamos que pasen una muy feliz jornada con muchos éxitos nuevamente. Buen día, ¿cómo están? Alinat acompaña nuevamente a Red Alimentaria en la jornada avícola, apoyando la producción eficiente y generación de valor de la cadena productiva. Según la Cámara de Empresas Procesadoras Avícolas, Argentina proyecta una producción de mil millones de pollos para el próximo año. Y según datos del 2022, se exportó por 400 millones de dólares y se faenaron unas 760 millones de aves de pollos, que es el triple de lo que se faenaba hace dos décadas, y un número que se viene manteniendo parejo desde la última década transcurrida. Alinat, como proveedor local, importador y exportador de aditivos nutricionales naturales, es parte muy importante de la búsqueda de eficiencia y optimización del consumo de alimentos balanceados de las aves, dado que la alimentación representa no menos del 70% del costo de producción, con lo cual es imperioso mejorar los índices de conversión. Y lo que se busca con estos aditivos correctores es justamente mejorar como objetivo final, entre otros índices zootécnicos, el índice de conversión, que es básicamente producir más kilos de producto final, consumiendo la menor cantidad de alimento posible para lograrlo. Otro dato interesante es que en 2022 se produjo casi 7.900.000 toneladas de alimento balanceado para la producción de huevos y pollos de engorde, lo que representa alrededor del 40% de la producción total de alimentos balanceados para todas las especies animales. Claro que estas mejoras no solo se logran siendo eficientes en la nutrición, sino que hay que hacer hincapié en la mejora de las instalaciones, del manejo, de la bioseguridad, de la genética, y cuando hablamos de bioseguridades, especialmente hoy, ante amenazas latentes como la influenza aviar, que es un flagelo realmente para la industria. Y creo que es responsabilidad de la industria en su conjunto hacer que esto ocurra. Vale mencionar también que Argentina atraviesa una coyuntura difícil y una delicada situación económica, y es clave que se resuelvan problemas como la importación de insumos que realmente están complicando a la industria y a la producción de alimentos balanceados. Y creo que el tener reglas claras para poder integrarse al mundo y ser competitivo es un desafío clave en el futuro de la Argentina. Así que entonces les deseamos que aprovechen el aporte de todas estas exposiciones de la nueva jornada avícola. Les mando un saludo y nos vemos la próxima. Hola, buen día. Mi nombre es Julieta Cebal. Trabajo en la empresa Cladam hace nueve años. Quería agradecerles por la convocatoria a participar en esta nueva jornada de charlas técnicas avícolas. Quería agradecerle a Red Alimentaria por darnos la oportunidad de participar y al doctor Isidro Morpese también por darnos la oportunidad de participar nuevamente en estas charlas. Por otro lado, quería aprovechar para invitarlos a participar de la charla que va a dar el ingeniero Luzano Palacios sobre lo que es el uso de saponinas en el control de la cooxidiosis, que es un tema muy interesante y muy innovador en la actualidad avícola. Así que los invito a participar de las charlas y en nombre mío y en nombre de Cladam les agradecemos por esta nueva convocatoria. Muchas gracias. Hola a todos. Mi nombre es Gonzalo Matute y pertenezco a la firma Fibro Animal Health. En nombre de la empresa quiero desearles a todos los asistentes que tengan una gran jornada de capacitación y puedan aprender y despejar cualquier duda que puedan tener y a su vez actualizarse en los nuevos conocimientos que nos brindan las charlas del día. Desde Fibro nos estará representando una colega de Brasil llamada Patricia Rocha con una interesante charla sobre rotación de anticoxidales llamada Rotación de Impact. Por supuesto, agradecerle también a los organizadores de esta decimocuarta jornada avícola y a todos los disertantes que participarán en ella. Saludos a todos. Hola, bienvenidos. Gracias a Red Alimentaria por hacernos partícipe de una nueva jornada de capacitación técnica. Liorra es una firma rafaelina con 60 años de trayectoria que se dedica a la fabricación, comercialización e instalación de equipos para refrigeración industrial. En la empresa brindamos soluciones amigables con el medio ambiente a diferentes tipos de industrias como ser bebidas, química, petroquímica, centros logísticos refrigerados y alimenticias en general. Les deseamos una buena jornada a todos los integrantes. Mi nombre es Marcelo Sierra, pertenezco a la empresa Thermofin Sudamérica. Thermofin es una empresa alemana, líder en diseño y fabricación de equipos para refrigeración industrial y puntualmente nosotros estamos radicados en Rafaela, provincia de Santa Fe y desde ahí abastecemos a todo el mercado latinoamericano. Básicamente diseñamos y construimos evaporadores industriales, condensadores, enfriadores, serpentinas y la idea, como siempre, es acompañarlos en cada una de estas jornadas. Así que espero puedan disfrutar de esta nueva jornada y aprovechamos a agradecer a la organización y red alimentaria por el espacio. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Eugenio Colussi, soy vicepresidente de la empresa Bedsom, empresa argentina que exportamos soluciones veterinarias a más de 45 países en el mundo. Los saludo a Red Alimentaria y a Isidro Molfese en esta nueva edición de la jornada avícola. En esta oportunidad tengo la dicha de compartirles que vamos a estar participando con una disertación sobre sanidad hepática e intestinal por la veterinaria doctora Ana Clara Rossi. Ana Clara integra el equipo técnico comercial de Bedsom y personalmente es un honor que ella esté disertando en esta jornada, ya que Bedsom se propuso ser un aliado clave para el productor en tanto prevención de enfermedades como también brindar soluciones terapéuticas siempre que sea necesario. Espero que tengamos una excelente jornada como ya Red Alimentaria e Isidro nos tienen acostumbrados y que sea de mucho aprendizaje, conocimiento e intercambio de ideas. Muchas gracias. Buenos días a todos, bienvenidos a la decimocuarta jornada avícola. Nuestro agradecimiento a Red Alimentaria e Isidro Molfese. Yo soy Luis Marcoy, gerente general de Aviagen Argentina. Quiero expresar el compromiso de Aviagen para generar excelentes resultados junto a sus clientes. Avanzamos ya con la producción de reproductoras Ross 308 AP en nuestro complejo de la provincia de San Juan. Nuestra misión con la llegada de Aviagen a la Argentina es proveer al mercado reproductoras de gran nutricidad y saludables pollos de engor de Ross. Al mismo tiempo el compromiso de trabajar junto a nuestros clientes para superar todos los desafíos diarios que se vayan generando para que ellos puedan obtener los mejores resultados productivos y económicos posibles. Enfatizamos la importancia estratégica de Argentina como mercado clave para Aviagen por la importancia del sector avícora que juega un papel vital en la industria agropecuaria y en la economía del país. Un abrazo grande a todos que pasen una excelente jornada y hasta muy pronto. Tengo la responsabilidad y placer de hacerles llegar el saludo del Grupo Mota quienes saludan a los organizadores de una nueva jornada avícora a sus colegas y a los técnicos y profesionales participantes. El Grupo Mota transita sus 65 años en un 2023 que los ha llevado a redoblar esfuerzos y trabajar firmes y con la sostenida convicción del sector en temas de tanta importancia como la bioseguridad y la sanidad para continuar fortaleciendo nuestra capacidad y potencial para alimentar al mundo. Con deseos de una excelente jornada y como siempre con aportes de valor para nuestro sector. Aprovechamos la oportunidad para invitar a la presentación del ameno relato biográfico sobre vida y pensamiento del empresario entrerriano Héctor Mota presidente de Grupo Mota plasmado en historia de un emprendedor nato en el libro cuyo autor es Luis Jacobi. La presentación será el miércoles próximo 29 de noviembre a partir de las 20 horas en el auditorio del Colegio Sagrado Corazón en Crespo en la provincia de Entre Ríos Buenas tardes Bueno en primer lugar quiero agradecer la posibilidad nuevamente que nos dan acá de participar en esta jornada que organiza Red Alimentaria un cordial saludo a los organizadores y nuevamente a disposición de ustedes después con las preguntas para lo que quieran hacer somos la empresa México especialistas en ingeniería y estamos en San José Entre Ríos Buen día para todos Mi nombre es María Barriga Coordinadora Comunicaciones para la VEPA Es un placer estar hoy con ustedes y agradecemos particularmente esta oportunidad a la Red Alimentaria y al doctor Isidro Molfese Bueno para los que no lo sepan la VEPA es un organismo dedicado a la enseñanza de la avicultura a nivel postsecundario para saber un poco más sobre nosotros los invito a consultar la página web y bueno espero que participen en nuestros cursos en alguna oportunidad por hoy les deseo disfrutar al máximo de este encuentro saludos para todos Un caluroso saludo a todos los asistentes de estas jornadas avícolas organizadas por la Red Alimentaria Isidro Molfese Mi nombre es Raúl Cerdá soy doctor en Ciencias Veterinarias y bacteriólogo clínico industrial de la Universidad Nacional de La Plata soy docente de la misma universidad y titular de la materia de Microbiología en la Universidad UCES en representación de Biafar Sanidad Animal que me han dado el honor de hacer la introducción y hacer el saludo para todos ustedes hace unos años que trabajo en el sector de investigación y desarrollo de biológicos para este laboratorio también estoy encargado en la parte un poco en la parte de registros y aprobación de productos por parte del Senasa y en el desarrollo de una vacuna doble para micoplasmosis que están sus últimas etapas de aprobación para contarles un poco la historia de Biafar resumidamente es una empresa familiar fundada por el doctor Norberto Biaglioli reconocido asesor de granjas avícolas de postura en el país y su hijo Diego Biaglioli ambos vieron la necesidad de desarrollar un laboratorio para la venta de productos biológicos a nivel local y obviamente buscando también la exportación a otros países ha llegado a otros países y se calcula obtener la aprobación o la habilitación del laboratorio para el año próximo con su estatus de GMP para obtener productos de alta calidad para el sector bueno todos los que integramos la empresa de alguna forma tenemos nos sentimos la verdad que muy muy orgullosos de participar como patricionantes de este tipo de eventos que son fundamentales para la modernización para la actualización y para la sustentabilidad de este sector que requiere bueno los altos más altos niveles para la alimentación de la población a nivel mundial nada les mando un abrazo grande a todos a los organizadores en especial a Isidro gran amigo y compañero de tantos años esperando que bueno que estas jornadas les sean muy provechosas un saludo a todos desde SilvaFeed la división de nutrición animal del grupo SilvaTeam dedicados a la producción en todo el mundo de extractos vegetales para mejorar la performance animal y la salud intestinal de los animales de alta producción nos es muy grato darles la bienvenida a las decimocuartas jornadas avícolas que organizan como siempre la red alimentaria Isidro Molfese va a ser un placer estar compartiendo esta jornada con todos ustedes espero que las disfruten mi nombre es Sergio Gabriel Poggio director de la empresa Poggio Gabriel y representante argentina de la empresa Mainali para todos sus productos entre ellos destacando la sierra automática en esta oportunidad le queremos dar la bienvenida y que tenga una excelente jornada buenos días bienvenidos a las 14 jornadas avícolas de red alimentaria Isidro Molfese desde el sol nutrición animal queremos agradecerle a esta red por la promoción de todo lo que es la industria avícola y la formación continua de nuestros profesionales porque consideramos que es lo más importante para el desarrollo de la industria avícola argentina desde el sol nutrición animal les dejamos un saludo y una muy buena jornada desde parte de todo el equipo avícola bienvenidos a la décimo cuarta jornada avícola organizada por red alimentaria este año como patrocinador del evento junto a empresas de primer nivel del sector y de otros sectores que han proporcionado soluciones a la gran producción la tecnología al servicio de la producción nuestro sistema de iluminación para recría postura y engorde utiliza la tecnología LED y el ingenio de los técnicos de industrias tecnológicas para desarrollar un producto biológicamente favorable la característica de nuestro sistema de iluminación prolonga la vida de los animales la cuidada gama de productos que industrias tecnológicas ofrece a sus clientes es totalmente de primera línea nuestras electrónicas para pesaje con lo que hace 32 años atendemos las necesidades de todos los procesos de peso y nuestras placas de LED para la vía pública son algunos de los ejemplos junto a este sistema de iluminación para granjas avícolas con un conjunto de succiones en pos de la producción y el bienestar animal dimerización larga vida protección eléctrica programas adaptables etcétera etcétera para mejorar la producción para tener mejor producto final los esperamos o o o o el o o Gracias por ver el video.